Una vez que pierde a dos guardias civiles, a dos vidas, encontrar a los asesinos en menos de 48 horas y no dotar a esas personas de los medios para que realicen esas operaciones y capturen a esas personas mucho antes. Fíjate cómo tergiversa radicalmente la realidad y cómo se muestra tan distante del sufrimiento de las familias. Ni una palabra respecto de las familias, de lo que pueden estar sintiendo, de lo que puede estar sintiendo él mismo, que podría decirlo. Está diciendo que tienen medios cuando la evidencia está diciendo que no los tienen. Es lunes por la noche, tú estarás viendo esto un martes a mediodía y bueno, está la gente en las plazas, en las calles, pidiendo en Madrid, creo que en el Paseo de la Castellana concretamente, pidiendo la dimisión de Marlaska, el ministro de Interior, por el asesinato de los guardias civiles en Barbate. Guardia civiles que fueron enviados a una operación con medios deficitarios respecto al resto, digamos, de criminales con los que tenían que enfrentarse. A mí lo que me ha llamado la atención de todo esto, bueno, son muchas cosas, pero no vamos a estar repitiendo cosas que ya habrás escuchado en los telediarios, de otros youtubers, etc. Estás en un canal de psicología, así que en este vídeo lo que vamos a hacer es analizar la psicología de Fernando Grande Marlaska para valorar por qué forzó la situación de querer colgarle la medalla a un guardia civil, uno de los guardias civiles asesinados en el entierro, porque trató de hasta cuatro veces insistir mientras que la mujer no quería que esto se hiciera, le pidió expresamente que no lo hiciera, y sobre todo, ¿tenía Grande Marlaska la posibilidad de hacer otra cosa en ese acontecimiento? ¿Hubiese sido más oportuno no acudir para él desde su cargo? Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a entrar en la mente de un personaje controvertido, un ex juez del que muchos hablan que tiene una personalidad altiva y arrogante. Y quédate hasta el final del vídeo porque al final te diré si desde mi punto de vista Grande Marlaska debería de dimitir y cuál es la razón por la que debería de dimitir o debería de ser cesado, mejor dicho. Venga, vamos con el vídeo. La verdad que los hechos son muy controvertidos. Justo el mismo día que ocurrió esto, el día antes, Marlaska comentaba que estaban realizando grandes operaciones contra el narcotráfico, que todo estaba controlado por lo visto, que la Guardia Civil tenía unos medios que eran, vamos, lo no va a más. Ironía de la suerte, o no, quizás, yo no creo que sea esta una cuestión de suerte. No creo en la suerte, creo más bien en que las cosas tienen consecuencia en base a cómo se prepara una persona frente a los acontecimientos. Y esto es lo que ocurrió, prácticamente, pues ya lo sabes, ¿no? Los Guardias Civiles fueron arrollados por una lancha, por no tener unos medios con los que poder luchar o al menos presentarse de una manera que fuera suficientemente autoritaria frente a estos narcotráficos. Además, la operación no fue diseñada, no fue preparada, había muchísimas lanchas allí, solo fue una pequeña patrulla, un pequeño Zodiac. En fin, esa operación debía de haberse organizado de otra manera. Me recuerda esto, el final del comunismo, cuando lo de Chernobyl, sí, si has visto la serie de Chernobyl de HBO o si recuerdas el acontecimiento de Chernobyl, como la corrupción, el anclarse a los despachos de grandes burócratas del Partido Comunista de la Unión Soviética, al final generó una distancia de los reales problemas de los medios que se necesitaban para hacer marchar el país. Y Chernobyl fue la expresión, el desastre de Chernobyl fue la expresión de esta gran inoperancia de los burócratas, de unos políticos, que estaban allí para hacer otras cosas y no para garantizar un progreso real del país. La corrupción se apodeó de sus gestiones, sus intereses eran otros, y al final todo esto lo tuvo que pagar Ucrania, ¿no? Y lo tuvo que pagar Chernobyl con el desastre de la central nuclear, ¿no? Aquí parece ser que estamos frente a algo parecido, es decir, un Estado que se está desmantelando a sí mismo. También noticia que hace unos años, precisamente, Marlaska desmanteló todo el operativo de fuerzas especializadas para luchar contra el narcotráfico. Y claro, desmantelando, 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 no invirtiendo y al final dejando a los medios que tenía, ¿no? La Guardia Civil incluso parece ser que tenían otros medios pero que estaban averiados, no se podían utilizar. En fin, mantenerse tan distante de lo que son las necesidades de los cuerpos y fuerzas de seguridad para garantizarles las mejores condiciones para poder hacer el trabajo, al final, tarde o temprano, va a enfrentar al Estado a un gran desastre. Y este desastre se ha materializado con estas muertes que podrían haberse evitado. Seguramente podrían haberse evitado con una gestión, claro. Y aquí, ¿hasta dónde debemos de llegar, no? Creo que debemos de llegar hasta la cúspide de la pirámide porque, al final, un ministro que tiene la potestad de decir a los delegados de gobierno, ¿no?, si usar o no lacrimógenos en ferraz que puede mandar a la Guardia Civil a determinadas operaciones o no mandarla, que ya en otras ocasiones manifestó su gran inoperancia, como fue el no prever el asalto a la valla de Melilla, no dotar a la Guardia Civil y a la Fuerza de Seguridad del Estado en la valla desde medios para hacer frente a esa incursión, el cese arbitrario de Pérez de los Cobos, en fin, todo lo que ocurrió también con el 8M, el 8 de marzo en el 2020 con el COVID, que podría haberse evitado, en fin, él ha estado envuelto en muchísimas polémicas y yo creo que ha dado ya demostración en más de una ocasión de no estar a la altura del cargo que desempeña y, sobre todo, no tener atado y controlado el ministerio. Es un ministerio de interior, por tanto, debe de mantener, debe de demostrar una autoridad importante que no es simplemente una autoridad de orden y mando, sino una autoridad también de dotar a las fuerzas de medios para poder realizar el trabajo, de tener una visión estratégica, de adelantarse a los acontecimientos y parece ser que el ministerio de interior ya son años que va a remolque de las situaciones y de los acontecimientos. Pero vamos a analizar qué es lo que ha ocurrido en el funeral de este Guardia Civil en el que la mujer indicó a Marlaska que, parece ser que primero indicó que no fuera, hizo petición expresa de que no fuera y él se presentó. Y a presentarse quiso poner la condecoración, entiendo yo, en el ataúd del fallecido, de la víctima, y la mujer le impidió hacerlo hasta en cuatro ocasiones, pidiendo, o incluso parece ser que surgió una voz, en voz alta, que dijo que si la voluntad de la esposa y viuda era la de que no estuviera ahí el ministro, pues que el ministro tendría que marcharse. También hubieron coros, Marlaska dimisión, Marlaska dimisión, la verdad que muy lamentable todo, no tanto por los gestos de las personas, sino por lo que ha ocurrido en una situación de tanto dolor. Pero vamos a analizar la mente de Marlaska. Es decir, una persona que ostenta el poder que tiene él, en una situación como esa, ¿se hubiese podido permitir no asistir al entierro? La verdad que no. No, él no tenía elección, porque a él le hubiesen criticado de igual manera, de no haber ido por no haber dado la cara y de haber ido, precisamente, por haber ido. Es decir, él estaba en una situación en la que cualquier cosa que hiciera hubiese recibido críticas. Por tanto, ante la eventualidad de no dar la cara, que hubiese sido, además, incluso cobarde, hubiese sido interpretado cobarde, él eligió estar, eligió ir. Pero podría haberlo hecho de una manera con un poquito más de tacto, con un poquito más de inteligencia emocional, de respeto de los familiares de la víctima, porque podría haber pedido permiso. Y al pedir permiso, y habérselo denegado, simplemente tener un plan alternativo o hacerlo de otra manera, o darle la medalla a la mujer, o preguntarle a la mujer cómo le hubiese gustado recibir esa medalla, aunque no fuera por sus manos, por las manos del ministro. Hubiese podido salir de esa situación de una manera bastante más decorosa, bastante más respetuosa, con más inteligencia emocional, con más tacto, y no quiso hacerlo. Quiso forzar una situación, quiso forzar una situación en la que puso por delante su autoridad, y puso por delante la importancia de su imagen frente a las instituciones, antes que la voluntad de la víctima, de una de las víctimas, que al final familiar de la víctima. En ese sentido, yo creo que ha mostrado una forma de ser y de actuar bastante ruin, y que sí que conecta con esas características que dicen de él, que es una persona bastante vanidosa, bastante altiva, y que en determinado momento peca de arrogancia. Y efectivamente, todos esos gestos no dejan de ser una demostración de cierta arrogancia, de querer ir más por el cargo que por los sentimientos. Querer tratar de forzar una situación en base a la importancia del cargo que ostenta respecto de la importancia de las emociones, de los sentimientos que hay en ese lugar. Y esa falta, esa demostración de falta de empatía, la verdad que es suficiente como para entender que una persona en ese cargo no debería de estar. En ese cargo debería tener el gobierno una persona más diplomática, sí, con firmeza, pero más diplomática, con más capacidad de llegar a las personas, cosa que él no es capaz de hacer y lo ha demostrado en más de una ocasión. Y es por eso que yo entiendo que debería ser cesado. Bueno, si quiere dimitir o no, ya hay otra cuestión, pero sí que debería ser cesado. Pero bueno, al igual que tendría que haber sido cesada Irene Montero, ¿no? Pero como tenemos una clase política tan ensimismada en sus quehaceres, tan separada de la población, tan anclada al poder, que no quieres soltarlo, precisamente como esa clase política del gobierno, del final del gobierno comunista, ¿no? De la antigua Unión Soviética, pues es difícil que al final entre en razón y que preste importancia a los sentimientos. ¿Por qué? Porque el nivel de necesidad de aferrarse al poder está por encima del sentir de las personas. Y la demostración es que él ha intentado hasta cuatro veces ponerla con decoración y no ha querido escuchar el sentir, precisamente, de una persona en una situación de tanta carga emocional como es la pérdida de su ser querido, ¿no? Y demostración de ello es lo que dijo en unas declaraciones, precisamente hoy. Bueno, si no me planteo dimitir, vuelvo a repetir, son unos hechos gravísimos, dramáticos, que no van a quedar impunes, pero reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante estos cinco años. Creo que es algo de lo que sois conscientes. El propio viernes, unas horas antes de la tragedia, se presentó el cuarto plan especial de seguridad del campo de Gibraltar, donde continuamos para los años 24 y 25 con el refuerzo de los medios personales y medios materiales. Es decir, es una apuesta decidida en la lucha contra la lacra del narcotráfico que venimos estableciendo durante estos más de cinco años y que, vuelvo a decir, el viernes a la mañana, buena prueba del mismo, presentamos el cuarto plan especial de lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. Fíjate cómo tergiversa radicalmente la realidad y cómo se muestra tan distante del sufrimiento de las familias. Ni una palabra respecto de las familias, de lo que pueden estar sintiendo, de lo que puede estar sintiendo él mismo, que podría decirlo. Me siento muy agraviado por esta situación, me siento desolado. Podría utilizar un lenguaje emocional con el que mostrarse cercano a las personas que están sufriendo ahora la pérdida de estos familiares, cuando, sin embargo, lo único que hace es referirse a los hechos. Son hechos gravísimos y a los medios, a las cosas materiales, ¿no? Y eso es demostración de su personalidad, una personalidad mucho más aferrada al poder, a la materialidad del poder, que a la conexión y a la necesidad o a la voluntad de querer conectar emocionalmente con las personas. Esa altivez, esa distancia, esa frialdad emocional con la que Marlaska se ha manifestado ante las personas es lo que no le hace merecedor de seguir en el cargo y por el que, desde mi punto de vista, debería ser cesado por parte de su jefe. Y otra cosa, para finalizar el vídeo, es algo que me ha chocado increíblemente y que señala la gran incoherencia de Marlaska en esas palabras donde tergiversa la realidad, donde está diciendo que tiene medio cuando la evidencia está diciendo que no los tiene, ¿no? Y tanto es así que para pillar a esos ocho narcotraficantes, porque la operación de búsqueda y captura de esos narcotraficantes ha necesitado apenas 24 horas o incluso menos, han sido interceptados, han sido capturados y han sido puestos a disposición judicial en prácticamente 24 o 48 horas. Es decir, el Estado sabía muy bien quién estaba ahí, lo tenían todo controlado. ¿Esto no podría haberse hecho antes? ¿No podrían haberse realizado estas operaciones con mayor contundencia antes? ¿Cómo puede ser que el Estado es capaz de, una vez que pierde a dos guardias civiles, a dos vidas, encontrar a los asesinos en menos de 48 horas y no dotar a esas personas de los medios para que realicen esas operaciones y capturen a esas personas mucho antes? Estoy convencido de que hubiesen podido ser capturados en más de una ocasión, pero por H o por B no se capturaron. Tuvieron que morir los guardias civiles, tuvimos que pagar en España con la vida de dos personas que estaban haciendo su trabajo, además hombres, para que el Estado moviera todo ese dispositivo, si los medios los tienes porque no lo pones en marcha antes. Lo cual, esta es la reafirmación de la incompetencia, de la negligencia, de la dejadez, de la gestión de Marlaska al frente del Ministerio de Interior, porque los medios estaban, las personas se sabían dónde estaban, se podrían haber capturado antes, se podrían haber puesta a disposición judicial mucho antes de llegar a la necesidad de que matasen, de que asesinasen a los guardias civiles. Esta es mi conclusión, pero me gustaría conocer cuál es tu opinión. ¿Tú también entredes en grande Marlaska esta frialdad, esa altivez, esa distancia emocional que le he encontrado yo? ¿Tienes más casos, tienes más experiencias en el pasado de Marlaska con la que podrías demostrar incluso lo contrario de lo que estoy diciendo? Escríbeme en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, siempre desde esta perspectiva psicológica para comprender, en ocasiones como ha sido hoy en este vídeo, por qué las personas toman ciertas decisiones, a veces hacen ciertas cosas, a veces no la hacen, y por qué a veces actúan con tanto delay, con tanto retraso como ha sido en esta ocasión. Con esto es todo. Mi pesamen a las familias de las víctimas, a las víctimas que están siendo unas grandes pérdidas, es algo que se podría haber evitado, y bueno, ojalá otros recojan el testigo y pongan en marcha otros dispositivos, hagan las cosas de otra manera para que no se sigan perdiendo más vidas, porque posiblemente estas no sean las últimas. Con esto es todo. Un beso. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!